Suscríbete y dale like para apoyar el canal, empezamos. Esta historia no me pertenece, créditos a su respectivo creador. Sarutobi, quien escribió sus nombres en el pergaminó de la misión. Naruto luego pensó en la lucha y la protección real, dos especialistas en combate, preferiblemente un luchador distanciado, sus ojos se iluminaron, Tentenineji. Él decidió. Sarutobi escribió sus nombres en el pergaminó y puso el pergaminó en una ranura en la pared, cayó hacia abajo. Sarutobi sonrió, reúna a su equipo, el pergaminó de su misión estará preparado para usted en la puerta principal desde la medianoche en adelante. Así que sugiero que se vaya mañana temprano. Él dijo. Naruto sonrió y asintió con la cabeza, de repente las bombillas bajo el nombre de su equipo se apagaron, lo que significa que están siendo utilizadas para una misión. ¿Así que voy a decirles ahora? Preguntó Naruto. Sarutobi asintió con la cabeza, puedes decírselo ahora o enviarles un mensaje a través de un pájaro mensajero. En esta situación, el pájaro mensajero sería el más adecuado ya que los mensajes se entregarán dentro de una hora y ellos podrán prepararse. Con misiones clasificadas a OS, el servicio de mensajería Anbu se encargará de ello automáticamente y en 5 minutos. Él explicó. Naruto asintió, entonces, ¿cómo uso el servicio de mensajería? Preguntó. Sarutobi sacó una hoja de papel, solo escribe las especificaciones de la misión, quién estará en el equipo y a qué hora reunirse en la puerta. También puedes agregar cualquier mensaje personal. Luego lo llevas al balcón del pájaro mensajero, se dio cuenta de la mirada en blanco de Naruto, se deja cuando sales de mi oficina, luego tomas la segunda escalera hasta la cima. Debería haber alguien allí que pueda enviarla por ti. Pero asegúrate de decirle exactamente para quién es cada una. Sarutobi explicó. Naruto tomó el pedazo de papel y lo leyó, Mission Spec, el equipo, la hora, el lugar y luego envíalo. Entendido Jiji. Dijo mientras se levantaba de su silla, lo haré más tarde. Gritó mientras salía por la puerta. Toc toc, adelante. La puerta del estudio se abrió y el mensajero Yuga se inclinó, buenas noches Yashi-sama, tengo una solicitud de misión tanto para Hinata-sama como para Neji-san. Dijo mientras colocaba las cartas en su mesa. Yashi levantó la vista de su papeleo y miró las cartas, tomó la de arriba y la leyó, decía. Querido Neji-san, te he seleccionado para una misión desde que sé de primera mano que eres un luchador de primera clase. Reúnete conmigo y con tu equipo en la puerta principal del pueblo a las 6.30 de la mañana. Le daré al equipo un resumen de la misión y sus roles clave. Recuerde 6.30 El equipo estará formado por ti, Tenten, Hinata y Shino bajo mi mando. Chun infirmado, Naruto Uzumaki. Pede. Estoy un 90% seguro de que Yashi-sama estará leyendo esto antes de que te llegue, quiero sugerirle algo. ¿Usas clones para las toneladas de papeleo que tienes que hacer? Porque Okage va a Chanloes y creo que es una especie de trampa. Yashi volvió a colocar la carta en su sobre y se la dio junto con la espalda de Hinata al mensajero, Por favor, entregalas e infórmale a las dos que yo apruebo. Él dijo. El mensajero asintió con la cabeza y recogió los sobres y se inclinó, de inmediato Yashi-sama. Dijo antes de salir corriendo de la habitación. Yashi sacó un sobre de su dibujo y lo abrió, escaneó el contenido antes de colocar uno de los trozos de papel en su mesa. Golpeó su cabeza contra el blanco crudamente dibujado, estúpido. ¡Vame estúpido! Shino. ¿Sí padre? Tienes una misión. Gracias padre. De hecho, Aburame es un clan de pocas palabras, pensó el autor mientras Shibi le pasaba la carta a su hijo. Tink Tink. Tenten se sentó y miró a través de su apartamento para ver un pájaro picoteando en la ventana, parpadeó confundida antes de reconocerlo como un pájaro mensajero. Tenten corrió y abrió su ventana, el pájaro voló alrededor de la habitación una vez antes de aterrizar en el respaldo de una de sus sillas del comedor. Fue a su armario y sacó una galleta, el pájaro gorjeó mientras la colocaba en la mesa frente al pájaro. Envió una pequeña cantidad de chakra al sello de la pistolera de la pierna del pájaro, era un sello de almacenamiento. Encontró una carta dirigida a ella, la abrió mientras le daba al pájaro una segunda galleta, decía. Querida Tenchan, te he seleccionado para una misión, es mi primera misión como líder de Chunin, así que necesitaré lo mejor que pueda conseguir. Y eres el tirador perfecto, así esta letra. D. Nos encontraremos con el resto del equipo y yo a las 6, 30 de la mañana en la puerta principal del pueblo. En ese momento les informaré a todos sobre los detalles de la misión. El equipo estará formado por usted, Inata, Shino y Neji. Chunin firmado, Naruto Uzumaki. Me alegro de verte de nuevo, realmente no he hablado desde la torre del bosque de la muerte. Tenten se sonrojó, ¿me quiere? Sonrió mientras acariciaba al pájaro. El pájaro gorjeó y ella lo llevó de regreso a la ventana, voló de regreso a su poste. Tenten lo vio volar con una sonrisa, luego jadeó, será mejor que afile mis mejores herramientas. Se dijo a sí misma mientras corría hacia un armario y lo abría. Entró corriendo y el armario era en realidad una escalera, bajó y apareció en la tienda ninja de Dan, al tío Dan no le importará si tomó prestadas algunas cosas más. Dijo mientras corría agarrando algunas herramientas de mantenimiento de armas. Naruto se acercó al puesto de ramen de Ichiraku mientras el sol hacía su descenso final, oye, viejo. ¿Puedo llevar lo habitual de mi familia y dos carne extra? El grito. Teuchi miró hacia arriba y sonrió, claro que Naruto. Dijo mientras comenzaba a cocinar. Aiyame se inclinó sobre el mostrador, oye Naruto-kun, ¿cómo estás? Preguntó con una sonrisa. Naruto le devolvió la sonrisa, soy genial Aiyame-chan. Tengo mi primera misión como líder mañana, así que estoy un poco nervioso pero muy emocionado también. Dijo mientras se rascaba la cabeza. Aiyame jadeó, ¿ya? Pero solo eres un chunin. Ella dijo. Naruto frunció el ceño, es una forma de mostrar un poco de aliento. Él dijo. Aiyame se rió, Naruto, sé que puedes y harás la misión de manera segura. Pero todavía me preocupo a veces. Dijo mientras se acercaba y despeinaba su cabello, por cierto, lindo atuendo, casi olvido lo salvaje que es tu cabello. Dijo ella riendo. Naruto también se rió, me encanta. Sakura-chan lo eligió por mí y es exactamente lo que necesito. Dijo con una sonrisa. Teuchi gritó, ordena. Aiyame se volvió hacia él, espera un segundo Naruto, dijo mientras le ofrecía los contenedores a su padre. En cuestión de momentos, Naruto tenía 12 tazones de ramen en dos bolsas, gracias chicos. Le diré a Aniki que vendrás mañana Aiyame-chan. Dijo mientras volaba sobre el edificio opuesto y comenzaba a volar hacia el distrito de Uchiha nuevamente. ¿Kin abrió la puerta para ver a Naruto quitándose los zapatos, hey Naruto-kun, ¿esa cena? Preguntó mientras entraba. Naruto asintió, sí. Tengo un plato de ramen para cada uno de ustedes, dos para Sensei y cinco para mí. Dijo con una sonrisa. ¿Kin tomó una bolsa y notó que había 12, qué pasa con las otras dos? Ella preguntó. Naruto sonrió, desayuno para mañana, tengo dos carne de res. Él explicó. Kin se rió entre dientes mientras los dos entraban a la cocina, Sasuke y Sakura estaban sentados uno al lado del otro. Naruto sonrió, hola chicos, ¿cómo se sienten? Preguntó. Se volvieron y sonrieron, estoy mucho mejor, ahora puedo caminar y se siente bien. Pero a veces, si me inclimo demasiado, siento una punzada de dolor donde me corté. Sakura dijo mientras se levantaba y ayudaba a Naruto con la comida. Sasuke solo sonrió, mucho mejor ahora, ya siento que puedo hacer un jutsu de nuevo. Él dijo. Una servilleta mojada le dio una bofetada en la cara, ahora Sasuke, pensé que había dejado en claro lo que pasaría si ibas en contra de las órdenes del médico. Naruto miró para ver a Kakashi secando los platos, Kakashi uji. Dijo Naruto emocionado, abrazó a Kakashi alrededor del pecho. Kakashi se rió entre dientes y acarició la cabeza de Naruto, hola Naruto, ¿cómo estás? Preguntó. Naruto se apartó del abrazo y sonrió, soy genial. ¿Te contaron sobre la misión de atrapar a Baachan? Preguntó. Kakashi asintió, sí, lo hicieron, también tuve que explicarle algunas cosas a Sasuke sobre sus límites. Dijo con una sonrisa en los ojos. Naruto arqueó una ceja, ¿límites? Preguntó. Sasuke frunció el ceño, sí, sensei me hizo revisar algunas cosas en el sello de Hirashin, específicamente, la porción del sello de sangre. Dijo con tristeza. ¿Naruto parecía confundido mientras colocaba el ramen sobre la mesa, sello de sangre? Preguntó. Sasuke asintió, verás, la técnica de Yondai me fue hecha para alimentarse de su línea de sangre. Pero como no comparto su sangre, nunca puedo hacer la técnica, reaccionará de manera diferente a la mía mientras trato de forzar la técnica a suceder en de la misma manera. Luego sonrió, pero, si puedo averiguar que pueden hacer las especificaciones en mi sangre, entonces puedo crear mi propia técnica de sellado completamente nueva. Dijo mientras se inclinaba sobre sus manos encaramadas. ¿Naruto parpadeó, su sangre? Preguntó. Sasuke sonrió, sí, y eso significa que funcionará para ti o Touto. Él dijo. La sonrisa de respuesta de Naruto partió su rostro, Yata. Gritó mientras lanzaba sus brazos al aire. Kakashi empujó a Naruto a su asiento y terminó de repartir los tazones de ramen, en ese caso, necesitarás energía. Por lo tanto, comamos. Dijo mientras comenzaba a comer a través de su máscara. Kim miró la acción con confusión, ¿qué diablos? Sakura simplemente le dio una palmada en el hombro, no te molestes en preguntar, lo hemos intentado. Ella dijo. Sasuke tragó un bocado, te diré lo que o Touto, terminaré de desarmar la matriz de sellado y te la daré a cambio de un favor, no importa lo que sea, trato. Él dijo. Naruto sonrió, trato. Gritó antes de comerse la comida a un ritmo inexplicable. La familia se rió de las acciones de Naruto antes de comenzar a cenar. Naruto llegó a la puerta principal cuando salía el sol, actualmente eran las 6 y 25 de la mañana. Se acercó a los guardias de la puerta eterna y dijo. Buenos días, ¿tienen mi misión? Izumo roncaba mientras se recostaba en su silla, fue Kotetsu quien le arrojó el pergamino, buena suerte en tu primera misión principal, Naruto. Él dijo. Naruto sonrió mientras tomaba el pergamino y comprobaba dos veces su contenido, gracias Kotetsu. Puedes esperarnos de regreso en una semana, probablemente un poco antes. Dijo Naruto. Kotetsu asintió antes de mirar por encima del hombro de Naruto, Naruto se giró para ver a Neji y Hinata. Neji se inclinó, Naruto Taicho. Él dijo. Naruto farfulló, uh, no me llames así, solo dirígete a mí como lo harías normalmente. Dijo mientras caminaba hacia ellos. Hinata sonrió y se acercó a él, los dos se encontraron en un abrazo, buenos días Naruto-kun. Dijo con un ligero rubor. Naruto sonrió y salió del abrazo, y para ti Hinata-chan. Un enjambre de Kikaichu agrandados se reunió junto a Neji, luego se dispersó para mostrar a Shiro agachado. Se puso de pie y reajustó su vaso, buenos días Naruto Taicho, me gustaría agradecerle por el impulso dado a las técnicas de mi familia. Ahora tenemos un total de 40 técnicas nuevas. Él dijo. Naruto sonrió, eso es genial Shino. Pero en serio, no me llames capitán. Él dijo. Naruto luego miró hacia la aldea, ahora solo estamos esperando a Ten-chan. Murmuró. Hinata arqueó una ceja, Ten-chan. Pregunto. Naruto asintió, sin darse cuenta de la potencial tormenta de mierda que acababa de montar. Sí, debería estar, buenos días Taicho. Naruto miró para ver a Ten-ten saltando desde el muro del pueblo, ahí estás. Pero no me llames Taicho. Dijo con una sonrisa. Neji se rió entre dientes, no creo que puedas detenernos Taicho. Dijo con una sonrisa. Naruto suspiró, está bien, dijo antes de ponerse de pie, entrando en su modo de líder. Escucha. Quiero que me sigas en una formación de punta de lanza abierta, Neji y Hinata estarán en el exterior con sus Byakugan escaneando el área que nos rodea. Si hay una amenaza potencial, díganos y Shino será el primero en atacar a la izquierda, Ten-ten a la derecha y yo nos ocuparemos de la parte trasera y delantera. ¿Entendido? Preguntó, todos asintieron. Dije. Lo consigas. El grito. Ahí Taicho. Los cuatro gritaron al unísono. Naruto sonrió y giró por la calle, muy bien. Vámonos. Ordenó antes de comenzar a volar hacia adelante a un ritmo rápido, los yugas y Ten-ten corrieron detrás de él y, sorprendentemente, Shino voló también. Naruto aterrizó en un claro, muy bien chicos, acamparemos aquí por esta noche y saldremos temprano mañana, estaremos allí alrededor del mediodía, así que lo haremos con mucho tiempo de sobra. Él dijo. Todos los genen excepto Shino aterrizaron detrás de él, jadeando pesadamente. Ten-ten habló, Taicho-kun, había un restaurante y un hotel a solo dos millas atrás, ¿por qué no nos detuvimos allí? Preguntó entre respiraciones. Naruto sonrió y formó algunos sellos manuales, estilo de malera. Guarida del viajero. Anunció mientras pisoteaba el suelo. Las mandíbulas de Neji y Ten-ten golpearon el suelo cuando una cabaña de madera se levantó del suelo, ¿cómo diablos hiciste eso? Los dos gritaron. Shino y Hinata, quienes habían sido testigos de estas habilidades antes, entraron a la cabaña con calma y admiraron el interior, Neji y Ten-ten lo siguieron mientras Naruto explicaba que había aprendido el jutsu de estilo madera de una célula sanguínea inactiva. El equipo Naruto aterrizó en un pueblo costero, está bien, él llegó antes de lo previsto, así que tenemos dos horas hasta que nos necesiten en la casa del Daimyo. ¿Alguna sugerencia? Preguntó Naruto mientras dejaba de flotar y el grupo comenzaba a caminar por la ciudad. Shino se ajustó las gafas, sería lógico ubicar las instalaciones del Daimyo primero, luego encontrar el almuerzo adecuado para el equipo para asegurarnos de que estamos preparados para un largo desafío. Él dijo. Naruto miró a Shino y parpadeó. Shino, eres mi segundo al mando. Dijo mientras saltaba a un edificio cercano. Los demás lo siguieron, pero Shino una vez más voló en el aire y aterrizó suavemente, Neji preguntó, Shino-san, ¿cómo es que pareces estar flotando? Shino se puso de pie y levantó su manga izquierda, había un brazalete con un sello impreso en él, Sasuke-san me dio un sello antigravedad modificado, y desde el interior de mi cuerpo, un equipo de ustedes Kikaichu puede levantar mi cuerpo ingrávido y maniobrarlo como si fuera capaz de volar. Shino explicó mientras le bajaba la manga. Tenten se estremeció al pensar, eso es un poco espeluznante. Ella dijo. Naruto se burló, dice la chica que mantiene una katana sellada en sus calzoncillos. Murmuró. Tenten se sonrojó mientras Hinata miraba abiertamente, ¿cómo sabías eso? Ambos gritaron. Naruto y Neji se alejaron en estado de Shokishino limpió su oído, fue una broma, caramba. Naruto respondió después de un momento para recuperarse. Neji tosió levemente, volviendo la atención de todos hacia él, la casa del Daimyo. Preguntó. Naruto asintió, oh, sí, se volvió hacia Shino, Shino, usa tus bichos para escanear los distritos cercanos y buscar señales de chakra. Aparentemente, este Daimyo tiene dos guardias ninja, así que deberías poder encontrarlos. Tan pronto como obtienes el rastro, transporta a Neji a esa área y él lo localizará con su Yakugan. Dijo Naruto con una sonrisa. Shino se ajustó las gafas, esa es una idea magnífica para rastrear a un Taichou ninja escondido, pero no estaba escrita la dirección de su palacio en el pergamino de la misión. Preguntó. Naruto parpadeó antes de volverse hacia su navegadorum, ¿verdad? Le preguntó a Hinata. Sacó el pergamino de su bolsa y lo miró con su Yakugan, sin siquiera molestarse en abrirlo, es el número uno en la avenida costera del distrito sur. Dijo con una suave sonrisa. Naruto sonrió tímidamente, está bien, supongo que nos dirigiremos allí entonces, dijo mientras comenzaba a despegar, se detuvo antes de aterrizar de nuevo, en realidad, como mi segundo armando, ¿tienes más sugerencias? Naruto le preguntó a Shino. Shino asintió con la cabeza, si envió diez de mis Kikaichu a la ubicación para cada uno de nosotros, entonces puedo transportarnos a cada uno al instante. Si se elige esta táctica, sería lógico ir a buscar algo de comer mientras esperamos. Él dijo. Naruto sonrió, estoy tan contento de que estén en mi equipo. Dijo mientras descansaba sus manos detrás de su cabeza, entonces, ¿alguna sugerencia de comida? Pregunto. Tenten habló. Mi tío solía comerciar aquí, hay un restaurante noodle de primera clase con vista al agua cerca de los muelles turísticos en el distrito central. Ella dijo. Naruto sonrió ampliamente, ¿fideos? ¿Cómo en ramen? Pregunto. Tenten se rió entre dientes coquetamente, haciendo que Hinata frunciera levemente el ceño, por supuesto que hay una tontería. Ella dijo. Naruto sonrió, pensando que había hecho algo gracioso, jeje, genial. Shino, suelta esos bichos. Vamos por un poco de ramen. Dijo mientras volaba hacia el distrito central. Los otros lo siguieron, Shino enviando algunos Super Kikaichu hacia la dirección hablada. Neji apagó su gyakugan, lo encontré. Son solo unas pocas cuadras de esa manera. Dijo señalando la costa. Naruto asintió, vámonos entonces. Él dijo. Todos empezaron a caminar pero Hinata tomó la mano de Naruto, Naruto-kun, puedo hablar contigo un momento por favor. Preguntó con una mirada triste en su rostro. Naruto vio su expresión y se rompió un poco por dentro, por supuesto Hinata-chan. Chicos, adelante. Ordenó mientras levantaba a Hinata en un abrazo y volaba hacia una azotea cercana. Tenten miró confundida y un poco herida, espera, ¿qué? Le preguntó a Neji mientras veía a los dos volar abrazados. Shino puso una mano sobre los hombros de Neji y Tenten, un pulso de chakra envolvió a los antes de que Shino volara hacia el restaurante, arrastrando a los dos detrás de él como si fueran mucho más ligeros. Aterrizó y se volvió hacia Tenten, conseguiremos una mesa. Conseguiremos menús. Puedes hacer preguntas y haré todo lo posible por responder. No los molestarás a los dos. Dijo en su tono monótono normal, pero había algo, intimidante en ello. Tenten solo asintió con la cabeza mientras Neji lo seguía con la ceja levantada en confusión. Naruto aterrizó y se sentó, colocando a Hinata en su regazo. ¿Hinata-chan, qué pasa? Preguntó con tono preocupado mientras la abrazaba. Hinata sostuvo el rostro de Naruto y lo miró a los ojos, Naruto-kun, ¿me amas? Ella preguntó. Naruto sonrió y se acurrucó en su cuello, haciéndola reír, por supuesto que sí, Hinata-chan. Si hay algo en este mundo de lo que estoy absolutamente seguro, es que te amo. Él dijo. Hinata se sonrojó y sonrió, está bien, solo comprobando. Ella dijo. Se apartó de sus caricias y la miró a los ojos, ¿por qué le preguntas a Hinata-chan? Ella se mordió el labio, bueno, a mí me pareció que podrías haber estado, ya sabes, coqueteando antes con Tenten. Su voz se elevó hasta que fue aguda mientras torcía la respuesta en su propia pregunta. Naruto parpadeó confundido, coqueteando. Lo siento si lo estaba, no estoy realmente seguro de cómo coquetear, así que supongo que podría haberlo estado. Lo siento si te puso celosa Hinata-chan. Él dijo. Hinata se sonrojó de nuevo, en ello no estaba celosa. Solo estaba preocupada, no quiero perderte Naruto-kun, murmuró suavemente. Naruto la abrazó con más fuerza y la besó en la mejilla, nunca lo harás, lo juro por mi nindo. Él dijo. Hinata sonrió antes de suspirar, pero, tendré que compartir contigo, ¿no? Preguntó ella suavemente. Naruto se congeló y se apartó del abrazo, entonces, ¿lo sabes entonces? Preguntó con el ceño fruncido. Hinata sonrió suavemente, está bien Naruto-kun, no es tu culpa. Tienes que revivir dos clanes, puedo manejar tú, procrear, con otras mujeres. Yo solo, bueno, supongo que solo soy yo siendo egoísta. Ella dijo. Naruto tomó su mano mientras se inclinaba hacia el abrazo, pero, no estoy seguro de que pueda, hacerlo, quiero decir, ¿cómo puedo amarte e intimar con otra persona? Todavía se sentirá como si estuviera traicionándote, incluso si aparentemente está bien. Dijo con el ceño fruncido. Hinata suspiró mientras pensaba en el tema, ve bueno, todavía tienes algunos años para decidir a quién quieres. Quizás los dos podamos ponernos de acuerdo en algunas mujeres. Dijo ella con una sonrisa, tratando de mejorar su estado de ánimo. Naruto le sonrió y tomó sus labios en un beso rápido, ve, Hinata-chan, mencioné que eres la mejor. Preguntó. Ella se rió de su pregunta y lo besó a cambio, no te haría daño decirlo más a menudo. Ella dijo. Naruto levantó a Hinata al estilo nupcial, será mejor que empiece a decirlo todos los días entonces. La colocó suavemente sobre sus pies, te dejaré elegir a mis futuras esposas, ¿de acuerdo? Sé que será más fácil si tengo tu aprobación. Él dijo. Hinata inclinó la cabeza pensando antes de asentir, supongo que está bien, si tengo que compartirte, también podría ser con alguien que me pueda gustar, se cayó ante el pensamiento. Naruto se sonrojó al imaginarse a él con Hinata y otra chica, agradando el uno al otro. Jejejejeje, se rió perversamente en voz baja. Hinata lo miró, sin darse cuenta de las implicaciones de sus palabras, ¿qué es tan gracioso Naruto-kun? Ella preguntó. Naruto dejó de reír y abrazó a Hinata de nuevo, balanceándola en el aire, nada Hinata-chan. Estoy feliz de que esto haya funcionado. No tenía idea de cómo iba a decirte esto. Dijo mientras la balanceaba sobre su cabeza. Hinata se rió de la alegría de Naruto, cualquier cosa para hacer feliz a mi Naruto-kun. Dijo entre risas. Naruto la puso de pie y le dio a la espalda, cubriéndose la cara con la capucha mientras se agachaba, ¿quieres que te lleve? Preguntó. Hinata sonrió y saltó sobre su espalda, usando el mango de su espada como una especie de reina y gritó, ¡mush! Se rió entre dientes mientras los lanzaba a los dos en el aire, envió Chakra una bombilla en su espalda y los dos se convirtieron en una mancha blanca mientras volaban hacia las nubes, solo para que Hinata gritara. ¿Qué pasa con el equipo? Detuvo el flujo de Chakra a sus pies y los dos comenzaron a caer libremente, ¡tienes razón Hinata-chan! Gritó por encima del viento cuando empezaron a caer hacia el restaurante, ¡agárrate fuerte! Antes, con Meji, Tenten y Shino, ¿puedo traerte algo de beber mientras esperas? Dijo el camarero mientras el trío se sentaba en un reservado. Shino habló, ¿un té de hierbas, por favor? Solo un poco de agua para mí, gracias. Dijo Meji. Tenten asintió, ¿puedo tomar un té también? ¿Ginseng? Ella preguntó. El camarero asintió, entendido, vuelvo en un momento. Dijo mientras ponía su cuaderno de pedidos en su delantal y se alejaba. Tenten se volvió hacia Shino, ¿qué tan cerca están esos dos? Preguntó con un toque de ira en su voz. Meji se alejó un poco de ella, ahora sabiendo cuán peligrosa puede ser después de que ella lo ayudó a entrenar para los exámenes de Chunin, no más puntitos, coreó en sus pensamientos mientras se alejaba arrastrando los pies. Shino respondió con calma, Naruto Taicho y Jinatasan están enamorados el uno del otro, y hasta donde yo sé, tienen la intención de casarse una vez que ambos alcancen los 18. Él dijo. Tenten miró herida por la respuesta de Shino y bajó la mirada con tristeza, oh, pensé que, le agradaba. Ella murmuró suavemente. Shino habló, pregúntame sobre la familia de Naruto. Neji y Tenten lo miraron confundidos, un, está bien. ¿Quién es parte de la familia de Naruto? Tenten preguntó confundida. ¿Shino negó con la cabeza, biológico adoptado? Preguntó. El ceño de Neji se frunció, pensé que su familia biológica estaba, bien desaparecida. Él dijo. ¿Los ojos de Tenten se iluminaron al darse cuenta, quiénes eran los padres biológicos de Naruto? Ella preguntó. Shino asintió, como heredero del clan, me han informado que la madre y el padre de Naruto eran Minato Namikaze y Kusino Uzumaki. Dijo, perfectamente tranquilo. ¿Tenten y Neji miraron a Shino en estado de shock, en el Namikaze? Preguntó Neji. Shino asintió, el cuarto okage. Él respondió. Tenten se quedó atónita antes de darse cuenta de que una vez más la golpeó como una tonelada de ladrillos, entonces él tiene que revivir al clan Namikaze, ¿verdad? ¿Ha ordenado el consejo el acto de restauración del clan? Ella preguntó. Shino puso una mano sobre el escritorio y los bichos deletrearon la palabra sí. No se me permite hablar de eso. Dijo mientras tiraba de los bichos a su núcleo. Tenten se sonrojó ante la idea de poder estar con Naruto, hasta que se dio cuenta de que tendría que compartirlo. Entonces, ¿la única forma en que puedo estar con él sería si, compartiera? Preguntó con escepticismo. Neji asintió con los ojos muy abiertos por la confusión. Parece tan Tenten. Murmuró mientras pensaba en su hermana teniendo que dejar el clan solo para estar con Naruto. Si no miró por la ventana a la izquierda del grupo, sería lógico acercarse a Hinata primero y discutirlo con su Tenten. Te lo recomiendo antes de que regresemos a la aldea, Tenten parpadeó ante su descarada insensibilidad, casi aquí. Él ordenó. Los otros dos miraron por la ventana y vieron que el atuendo de Naruto volvía a su color normal cuando aterrizó en el techo del edificio opuesto. Los dos saltaron a un callejón antes de caminar casualmente hacia el establecimiento. Tenten se mordió el labio, me gusta tanto. Hinata incluso diría que sí. Pensó mientras Neji levantaba una mano hacia una camarera. Ella se acercó y preguntó. ¿Qué puedo hacer por ti? Shino habló, dos amigos nuestros están a punto de ingresar a su establecimiento, ¿podría informarles de nuestra posición? Preguntó. Un, sí, claro. Dijo mientras miraba a Shino como si pensara que estaba loco. Se alejó para dar la bienvenida a Naruto y Hinata mientras su camarero original regresaba, sosteniendo sus bebidas. Está bien, té de hierbas para ti, dijo mientras dejaba la taza de té y una pequeña olla, agua para ti, colocó el vaso alto de agua de Neji, y un té de ginseng para la dama. Dijo con un guiño mientras se lamía los labios mientras colocaba la bebida de Tenten frente a ella. Tenten frunció el ceño, Dios, que en regalera. Me pregunto si la mayoría de los hombres son así. Pensó mientras comparaba al hombre frente a ella con Naruto. Fue en ese momento que Naruto y Hinata entraron tomados de la mano, él se sentó junto a Shino, a propósito tan lejos de Tenten como pudo. Hinata se sentó junto a Tenten mientras el grupo se movía para que todos pudieran caber. El camarero evaluó a Hinata, antes de negar con la cabeza y decir. ¿Están todos listos para ordenar? ¿O necesitan unos minutos más? Naruto le indicó que se fuera, danos unos minutos. El camarero asintió y se fue, entonces, ¿qué son los buenos chicos? Preguntó mientras tomaba el menú que solo Nejiad realmente miraba. Tenten miró a Naruto y sonrió, mi tío dijo que para una tienda de fideos, su marisco era de primera categoría. Ella explicó. Naruto le pasó el menú a Shino, en ese caso, tres ramen de mariscos. Se anunció a sí mismo con una sonrisa. Hinata vio como Tenten se reía con Naruto, bueno, tal vez Tenten sería una buena opción. No estoy muy seguro de qué se supone que debo buscar en esta situación. Pensó con una suave sonrisa. Tenten acababa de recibir el menú pero se lo pasó directamente a Hinata, aquí Hinata-chan, ¿qué quieres? Preguntó con una sonrisa, tratando de ponerse del lado bueno de Hinata. Hinata sonrió y miró el menú, un, supongo que me gustaría un ramen de verduras. Ella dijo. Tenten asintió, suena bien. Dijo con una sonrisa amistosa. El camarero volvió, ¿estás listo para ordenar ahora? Preguntó. Naruto asintió, sí, tres mariscos ramen para mí por favor, un plato de fideos tempura para Neji, la sopa de fideos para Shino, el yakisoba para Tenten y un ramen de verduras para Hinata. Dijo. Además, ¿podemos Hinata-chan y yo traer un poco de agua? Preguntó. El camarero asintió con la cabeza mientras terminaba de escribir la orden, está bien, probablemente serán unos quince minutos de espera. Te traeré tus bebidas ahora. Dijo mientras se alejaba una vez más. Naruto se volvió hacia la mesa, con una mirada seria, muy bien, Hinata-chan, ¿cuál es el directorio principal de esta misión? Preguntó. Hinata sacó el pergamino de la misión y lo colocó sobre la mesa, debemos proteger a un corredor durante su carrera de diez horas y ayudarlo si se encuentra con algo que no pueda manejar. Ella dijo. Naruto asintió con la cabeza, correcto, se volvió hacia Shino, ¿cuál crees que sería la mejor formación defensiva? Preguntó. Shino se ajustó las gafas, sugeriría a Hinata al frente, para escanear con su yakugan, Neji en la parte trasera por la misma razón, usó sus bichos en la mesa para demostrar, mostrando al cliente así como a Hinata y Neji. Tenten y yo estaremos en los dos flancos del cliente, y tú estarás fuera de lugar en el aire. Cada equipo de ataque del frente contra el que nos defendemos será visto por Hinata, atacado desde la distancia por Tenten y yo mientras Neji defiende al cliente, luego tú te involucras para terminarlo. Todos los equipos que atacan por detrás serán manejados de la misma manera, excepto el cambio de Hinata y Neji, obviamente. Dijo mientras usaba sus errores para mostrar el plan de diseño. Naruto asintió, ese es un plan perfecto, pero estás olvidando un factor importante, ¿alguien puede decirme qué es? Preguntó. El equipo se sentó en silencio. Naruto sonrió, como todos saben, la carrera va de la costa a una isla, eso significa que durante una parte de la carrera real, estaremos en el agua. Eso abre la posibilidad de ataques submarinos, además de dar nosotros las restricciones de un bote ya que el corredor civil que estaremos protegiendo probablemente no pueda caminar sobre el agua. ¿Alguna otra idea? Preguntó. Neji levantó la mano, mientras estoy en el bote, puedo vigilar cualquier ataque circundante, con Shino y Tenten allí para protegerme. Tú y Inata pueden aventurarse en secreto y ver si hay botes en nuestro camino, en el camino de regreso, Inata también puede usar su gyakugan para escanear debajo del agua. Él dijo. Naruto asintió con la cabeza, así que tenemos un gran plan para tierra y agua. ¿Pero y si nos separamos? Preguntó Naruto. Tenten parpadeó, ¿por qué estaríamos separados? Ella preguntó. Naruto suspiró, ¿es una carrera, no? Nuestro objetivo principal es asegurarnos de que llegue a su objetivo de manera segura y rápida. Por lo tanto, no podemos detenernos en cada pelea. Entonces, ¿quién debería seguir adelante y quién debería quedarse? ¿Detrás? Preguntó. Shino levantó la cabeza, mientras están a pie, Neji y Taicho son los más rápidos. Por lo tanto, deberían ser ellos los que se queden atrás para poder alcanzarlos rápidamente. Además, Hinata y yo ya aprendimos tres estrategias defensivas como equipo, si le explicamos a Tenten que debería poder desempeñar el papel de, la tercera persona. Dijo, dudando en decir el nombre de Kiba. Naruto asintió, perfecto. Entonces, ¿todos entienden el plan? Preguntó. El equipo asintió con la cabeza mientras Naruto repetía de todos modos, en tierra, estaremos en una formación de diamante liderando con Hinata. En el agua, estaremos yo y Hinata como grupo de exploración y Neji, Tenten y Shino como jugadores defensivos. En una batalla en esta situación, Neji y yo seremos los que nos quedaremos atrás. Solo quiero agregar una cosa, todos hicieron una pausa en su asentimiento mientras se reenfocaban, Shino, ¿esta cosa de teletransportación de bug puede funcionar al revés? Preguntó. Shino asintió con la cabeza, si tengo 10 errores en una persona, al menos dos de ellos mi Kikaichu mejorado, puedo cambiarme con su posición en menos de un segundo. Él explicó. Naruto asintió, si nos separamos, puedes colocar 10 de tus errores en mi y 10 más en Neji. De esa manera, si tienen problemas, pueden llevarnos a su posición. ¿Verdad? Preguntó. Shino asintió, eso es correcto. Él confirmó. Naruto sonrió, justo cuando el camarero llegaba con sus comidas, aquí está. Dijo con una sonrisa. Las comidas se repartieron y Naruto levantó su vaso, por una misión exitosa. Brindó. Los demás levantaron sus bebidas y tintinearon en el aire antes de tomar un sorbo y sumergirse en sus comidas. Dos guardias se pararon frente a una enorme puerta de la mansión Wasabi, parecían estar firmes, pero si uno miraba de cerca, verían que ambos parecían estar más cerca de dormir de pie. El guardia de la izquierda parpadeó ante lo que parecía ser un gran insecto, lo apartó con un gesto y observó cómo volaba hasta el final de los escalones. Observó cómo muchos insectos del mismo tipo pululaban juntos. Los dos guardias ahora miraron mientras el enjambre se juntaba con fuerza antes de dispersarse en un anillo revelando a un sonriente Naruto y su equipo. Naruto saludó, somos el escuadrón de escolta de Konoha, el líder del Wasabi nos pidió. Dijo mientras le hacía señas a Hinata para que sacara el pergamino de la misión. Los guardias se miraron unos a otros, un, está bien. Uno dijo mientras el otro se encogía de hombros. Naruto simplemente parpadeó a los guardias, eso significa que queremos hablar con el líder del Wasabi. Insinuó. El otro guardia asintió, oh, está bien, sí. Déjame ir a preguntar. Dijo mientras se volvía y golpeaba una pequeña ventana en la puerta. El equipo se miró y compartió el mismo pensamiento de, la seguridad es una mierda. La ventana se abrió, oye, ¿qué pasa? Dijo una voz desde el otro lado. El guardia habló, bueno, los ninjas que van a cuidar de Idate están aquí y su líder quiere hablar con Hirocho-sama. La voz respondió, oh, está bien. Supongo que iré a preguntar, ¿pueden esperar? Naruto asintió mientras el guardia lo miraba, claro que pueden. Dijo el guardia. Kai, vuelve en uno. Dijo la voz antes de que la ventana se cerrara. Neji susurró, ¿hablan en serio? Naruto respondió en un susurro, creo que sí, en este caso, creo que será bastante fácil terminar la reunión. Y Mata habló, Taichokun, tal vez solo algunos de nosotros deberíamos estar aquí para esto entonces. Los otros podrían encontrarnos un lugar para pasar la noche. Ella dijo. Naruto inclinó la cabeza pensando, estoy de acuerdo. En ese caso, Shino y Mata se quedarán conmigo durante la reunión ya que, como herederos del clan, tienen una alta imagen. Neji y Tenten, búscanos un lugar para quedarnos. En realidad, ¿tú quieren explorar el punto de partida de la carrera? Ordenó Naruto. Neji sonrió, ahí Taicho, haremos ambas cosas. Él dijo. Naruto asintió y los dos se volvieron y comenzaron a correr como un ninja por la costa hacia la línea de salida y el distrito central. Naruto sonrió levemente cuando Inata y Shino se pararon junto a él, esto debería terminar rápido. Naruto murmuró cuando la ventana se abrió de nuevo. La voz detrás de la ventana gritó. Sí, estás bien, entra. La puerta se abrió y Naruto abrió el camino cuando los tres entraron al complejo, siguieron a un hombre desafiado por la altura a través del gran complejo y hasta la habitación del Daimyo. Naruto salió de la habitación con un adolescente alto a su lado, entonces, idate, ¿qué tan rápido eres? Preguntó. Idate ignoró a Naruto y se adelantó, Inata y Shino se pararon junto a su capitán, parece que no le agradamos. Dijo Shino. Idate miró por encima del hombro, despreció a todos los ninjas. Dijo con malicia antes de darse la vuelta y seguir caminando. Naruto parpadeó, bueno, es dramático. Murmuró. Idate se volvió de nuevo, puedo oírte idiota. Dijo mientras miraba a Naruto. Naruto se estremeció, fingiendo sentirse intimidado por la mirada, o no, un niño me está mirando. Ayúdame Inata-chan. Dijo burlonamente mientras se agarraba al brazo de Inata. Inata se rió y sostuvo el brazo de Naruto mientras Shino daba un paso adelante, incluso si nos desprecias, sería lógico que vinieras con nosotros para que podamos discutir la mejor protección para ti. Él dijo. Idate resopló, no necesito tu ayuda. Dijo mientras se alejaba de nuevo. La cabeza de Shino se inclinó mientras hablaba, si ese es el caso, ¿por qué la persona que confía en ti más que nadie aquí nos contrató para protegerte? Cuestionó. Idate se puso rígida y miró al suelo, Shino continuó, pido disculpas si te sientes incómodo con nosotros, pero es lógico que te acostumbres. Ven con nosotros para que al menos tengas voz en lo que va a ser. Sucediendo durante la carrera. Shino terminó. Idate se quedó quieto con los puños cerrados, bien. Grunó. Sintió una mano suave agarrar su brazo, gracias Idate-san, lamento haberte causado todos estos problemas. Inata dijo con una sonrisa. Idate se sonrojó y perdió su enfado, uff, seguro señorita. Murmuró mientras Inata lo arrastraba por la aldea, hacia el centro. Naruto frunció el ceño mientras se paraba junto a Shino, quizás debería dejar que ustedes lo manejen bien. Él dijo. Shino asintió, sería lógico, pero siento que algo más puede ser problemático en esta situación. Dijo mientras señalaba a su derecha con un asentimiento. Naruto miró y vio a un ninja vestido con pijamas amarillos saltando por los tejados. ¿Le tienes un bicho? Preguntó Naruto. Shino se ajustó las gafas cuando los dos empezaron a caminar detrás de Inata y su cliente, obviamente. Él dijo. Neji se recostó, alejándose del gran trozo de papel que estaba en la mesa en medio del salón del pequeño apartamento que él y Tenten habían comprado para pasar la noche, y eso es todo lo que descubrimos. Dijo, terminando su explicación del trazado del inicio de la pista. Naruto asintió y se volvió hacia la carga del equipo, una vez más, ¿qué tan rápido eres? Preguntó. Ida te lo miró y sonrió, más rápido que cualquier maldito genin. Dijo burlonamente. Naruto se rió entre dientes, al igual que Neji y Tenten, seguro que lo estás, ahora en serio, ¿qué tan rápido eres? Tenten preguntó. Ida te lo fulminó con la mirada. Más rápido que tú. Dijo mientras se sentaba más alto, ¿qué te hace pensar que eres mucho más rápido que yo? Él dijo. Naruto se encogió de hombros, en realidad, muy bien podrías ser más rápido que cualquiera de nosotros, pero cualquier genin. De ninguna manera, conozco a dos personas que se acaban de convertir en chunin y ambos pueden correr a la velocidad del sonido. Dijo Naruto. Neji asintió, cuando le abrió por primera vez el archimón, fue lo suficientemente rápido para darle la vuelta a Konoha en 18 segundos. Tenten asintió, sí, ahora si pudiera seguir sus propios movimientos sería realmente imparable. Ella dijo. Ida te intervino, mi punto es que soy bastante rápido. Dijo enojado. Inata puso una mano en su hombro, por favor, no te enojes con nosotros, es solo que conocemos gente que es muy rápida. Es poco probable que un civil esté cerca de esa velocidad. Dijo con la misma sonrisa que usaba antes. Ida te se calmó instantáneamente, bien, lo siento Inata-san. Dijo con un pequeño ceño fruncido. Ella le dio una palmada en el hombro una vez más antes de sentarse, quizás deberíamos tener una pequeña carrera para comprobar qué tan rápido eres en comparación con nosotros. Ella dijo. Si lo asintió, la idea de Inata-san es la más lógica. Él dijo. Naruto asintió con la cabeza, muy bien, ¿qué tan lejos corres Ida te? Preguntó. Ida te se enderezó con orgullo, corro al puesto de avanzada y regreso todas las mañanas. Él dijo. Naruto asintió, está bien, lo haremos ahora. Para cuando regresemos, debería ser cerca de la hora de la cena. Dijo mientras se levantaba. Ida te sonrió, está bien, ¿reglas? Preguntó mientras se levantaba, junto con el genin. Naruto miró a Shino, quien asintió, debemos colocar una mano en la pared de la puerta del puesto de avanzada y regresar al vestíbulo de este establecimiento. Usando solo un método de viaje, no se permitirá ningún movimiento instantáneo. Dijo Shino. El grupo asintió mientras salían por la puerta, Ida te sonrió mientras el grupo entraba al vestíbulo del hotel, por cierto, aprendí a correr con pasos de ninja. Él dijo. Naruto sonrió, ahora esto será interesante. Murmuró cuando los seis salieron. Se pusieron en fila e Ida te hizo la cuenta regresiva, tres, dos, uno, vamos. Gritó mientras se impulsaba desde la posición de un velocista clásico. Miró a su lado, esperando ver a los demás en su polvo, pero se sorprendió al ver quién lo seguía fácilmente. Naruto y Shino volaron a sus lados, a juzgar fácilmente por la falta de esfuerzo que parecían estar ejerciendo, Ida te miró hacia atrás para ver a Neji unos pasos detrás de él y a Inata detrás de él. La única persona que parecía ser más rápida que por un gran margen era Tenten, y ella también estaba a solo unos metros detrás de él. Ida te envió chakra a sus pies y comenzó a impulsarse más rápido, logrando superar a Inata y Tenten, aunque Neji simplemente hizo lo mismo con su chakra, y Shino y Naruto todavía volaban a su lado. Naruto dejó de volar y comenzó a correr de pie, solo dio un paso a los cinco de Ida te, pero con su poder adamantino fluyendo a través de sus piernas, logró ser un poco más rápido. Jejeje, vamos Ida te. Naruto gritó mientras comenzaba a ganar terreno. Shino se apoderó de él también, pero seguía volando. Ida te sonrió ante el desafío y comenzó a correr a toda velocidad. Ganaré. Dijo con determinación. Más tarde aquella noche, el equipo Naruto e Ida te habían terminado la carrera, con Naruto en primer lugar, Ida te y Shino empatados en segundo lugar y Neji en cuarto, las dos chicas pensaron que el desafío era aburrido después de unos minutos y se dieron la vuelta, decidiendo que había cosas más constructivas que hacer. Los seis acababan de salir de un restaurante cuando Naruto dijo. Está bien, creo que es hora de que nos acuestemos, mañana es un gran día. Dijo con una sonrisa. Ida te asintió con la cabeza, Hirocho-sama dijo que todos me encontrarían en el complejo. Pregunto. Neji asintió, ese es el plan, nos vemos allí a las ocho de la mañana, llegamos a la línea de salida de la pista a las nueve menos cuarto y luego corremos. Volvió a explicar por el bien de Ida te. Ida te asintió con la cabeza, está bien, Kia entonces. Dijo mientras se giraba y comenzaba a alejarse. Naruto susurró. Me aseguraré de que llegue a casa sano y salvo. Vosotros cuatro, regresa a la habitación, Shino, explica a los demás lo que viste hoy y discute una estrategia. Él ordenó. Shino asintió, Aitaicho. Dijo antes de que el equipo ninja volviera a su apartamento. Naruto voló hacia el cielo nocturno y se camufló de negro, siguió a Ida te hacia el recinto, el sello de su lente de zoom activado para poder ver todo desde su altura. Ida te estaba casi de regreso a salvo cuando otro ninja con el pijama amarillo salió corriendo de un callejón y cargó contra Ida te. Naruto actuó instantáneamente y disparó una bala de hueso al cuna y en la mano del ninja, el cuna y fue golpeado de la garra del ninja con un fuerte sonido metálico. Ida te se volvió al oír el sonido y vio al ninja tropezando. Sus ojos se abrieron cuando el ninja lo miró. Se congeló cuando el ninja se levantó y sacó otro kunai, explosión. Naruto aterrizó con el pie primero desde su caída justo en la espalda del ninja, tirándolo al suelo y creando un pequeño cráter, vaya a identificar. Gritó Naruto. Ida te miró fijamente, paralizado por la conmoción y algo de miedo. Naruto, cuya capucha ocultaba su rostro, miró el rostro vendado de su cautivo, una diadema de Rain, pero este tipo es otra persona, no el que vimos hoy, un equipo genin. Pensó Naruto antes de patear al ninja y retroceder en una postura defensiva. El ninja se paró con una mueca de dolor, y dos ninjas más con el mismo aduendo estúpido salieron de la sombra, Naruto reconoció que el de la derecha era el que Shino actualmente tiene un Kikaichu escondido, está bien, esa es una pequeña misión para esta noche. Pensó Naruto. El ninja del medio dio un paso adelante, somos el equipo Oboro, danos a Ida te y no te mataremos. El tipo, Oboro, dijo. Naruto se rió entre dientes, contéstame una pregunta y la consideraré. Dijo Naruto con una sonrisa. Los ojos de Ida te se abrieron como platos, ¿me traicionarías tan fácilmente? Preguntó en estado de shock. Naruto sonrió por encima del hombro y susurró. Cállate. Te llevaré a casa a salvo, lo prometo. Ida te dio un paso atrás ante la sed de sangre en los ojos de Naruto, Naruto se volvió hacia el equipo Oboro, ¿responderás mi pregunta? Repitió Naruto. Oboro asintió con la cabeza, claro, con oa trash. Dijo con malicia. Naruto sonrió con satisfacción, la sed de sangre en sus ojos creció ¿Tú estarás protegiendo al competidor de Ida te mañana? Los tres se rieron, sí, junto con nuestro sensei. Ahora muévete o te mataremos. Oboro dijo mientras daba un paso adelante. Naruto simplemente se paró derecho y se volvió hacia Ida te, espera. Dijo con un guiño mientras le tendía la mano. Oboro cargó con su kunai, esperando golpear a Naruto por detrás. Ida te tomó la mano de Naruto con una pequeña sonrisa de suficiencia. Naruto balanceó a Ida te como una muñeca de trapo y la rodilla de Ida te se conectó con la cara de Oboro, tirándolo hacia atrás. Sike. Naruto gritó mientras sostenía un gesto con la mano. El área estaba envuelta en niebla y antes de que alguien del equipo Oboro lo supiera, Naruto e Ida te se habían ido. Naruto aterrizó suavemente en el patio del complejo Asabi, puso a Ida te de pie, menos mal que eres un buen corredor, ese impacto podría haber herido a alguien más. Dijo Naruto con una sonrisa. Ida te solo asintió y entró, te veré mañana. Murmuró. Naruto sonrió hasta que la puerta se cerró detrás de Ida te, instantáneamente su expresión se volvió dura y voló en el aire, se enfrentó al hotel y aplaudió frente a él, mareo por movimiento. El grito. Naruto se propulsó por el aire a velocidades máximas y en 4 segundos estaba por encima del hotel. Deteniendo el flujo de su chakra, Naruto cayó hacia el hotel y pulsó su chakra dos veces, aterrizando en el alféizar de la ventana de su habitación, la abrió para escuchar el final del discurso de Shino, puedo rastrear al objetivo siempre que mi error esté sobre él. Shino habló mientras Naruto se sentaba adentro. Inata notó la seriedad en su rostro, Taichokun. Ella preguntó. Naruto se arrodilló entre Neji y Shino, Ida te fue atacado de camino a casa. No lo golpearán en el recinto, sino a Shino. Quiero que los ataque ahora. Dijo Naruto. Neji arqueó una ceja, solo. Preguntó Neji. Naruto negó con la cabeza, lo siento, mi plan se adelantó a mi boca. Quiero que los insectos de Shino encuentren la ubicación de los tres genin y renan su chakra durante la noche, aunque a un ritmo lento para que no se den cuenta. Yo asumo que el Sensei Honin está protegiendo al competidor de primera mano, así que lo más probable es que los genin estén solos. Sé que estarás cansado para la carrera, entonces Shino, ¿estás de acuerdo con eso? Preguntó Naruto. Shino asintió con la cabeza, gracias por su preocupación, pero no me cansaré, ya que puedo poner a una de mis reinas evolucionadas a cargo de esta operación y solo me despertaré si surge un problema con la misión. Dijo Shino. Naruto sonrió, perfecto. En ese caso, cambiaremos el plan general solo un poco. Shino, comienza mientras te explico. 9, 55, Ann, la puerta Tokoroki. ¿Estás listo, Idate? Preguntó Naruto mientras se paraba junto a Idate, quien estaba estirando sus piernas. Idate arqueó una ceja, es un poco tarde para preguntar eso, ¿no crees? Dijo mientras sonaba el silbato. Naruto dio un paso hacia las sombras cuando Idate se acercó a la línea de salida, Hirocho puso su mano en su hombro, hazme orgulloso Idate. Ordenó con una suave sonrisa. Idate asintió con la cabeza y vio como Ikia Kuya Fukusu que se alejaba de una multitud de personas, vio a los ninjas vestidos de amarillo que corrían hacia el agua, wow, ese tipo de Shino seguro que es inteligente. Idate pensó mientras se paraba junto a su oponente. Un hombre levantó el brazo en el aire, corredores. Escuchen. Gritó, haciendo que la multitud se callara. Volvió a hablar. Una vez que las puertas se abran por completo, haré sonar este silbato. Cuando lo escuches, puedes empezar. ¿Entendido? Gritó el tipo del silbato. Idate y su fukusu que asintieron mientras ambos tomaban posiciones iniciales, un reloj cercano dio a las nueve y las puertas comenzaron a abrirse, Idate miró las nupes y sonrió. La puerta se abrió por completo y sonó el silbato cuando ambos corredores entraron en acción, pero para sorpresa de muchos, Idate dio unos pasos hacia adelante y comenzó a correr por la costa. La gente del clano Asabi jadeó y gritó de frustración y enojo mientras veían a Idate desaparecer en la distancia. Hirocho se quedó de pie con el ceño fruncido hasta que vio a Naruto volar tras su corredor, Naruto, ayúdalo a ganar. Fue su único pensamiento antes de que los dos se perdieran de vista. Naruto alcanzó a Idate y comenzó a correr a su lado, entonces el viento cambió como dijiste. Preguntó. Idate asintió con la cabeza. Si tengo suerte, el aumento de velocidad del viento contra mis velas será suficiente para llevarme a la isla dos veces más rápido que él. Si no tengo suerte, el cambio de viento traerá una tormenta atrapado en... Dijo mientras tomaba algunas respiraciones profundas, déjame respirar, necesito correr. Dijo antes de correr a toda velocidad. Naruto sonrió mientras seguía el ritmo de su cliente, el plan está funcionando bien. Pensó mientras los dos seguían corriendo. No treinta minutos después, Neji apareció en la distancia. Eventualmente, los dos lo alcanzaron y él comenzó a seguirles el paso usando chakra en sus pasos, Taicho, un genjutsu de campo se ha establecido delante de nosotros. Debes ingresar antes de que puedas ser disipado. Dijo mientras desactivaba su gyakugan. Naruto asintió, buen trabajo, ¿qué tal el resto del camino? Preguntó. Aparte de un acantilado, la pista está despejada. Parece que la persona que lanzó el genjutsu tenía demasiada confianza en sí misma, o nos subestimó. Dijo Neji. Naruto asintió con la cabeza, Muy bien, ve al barco y ponlo en marcha. ¿A qué distancia está Idate? Preguntó Naruto. Idate saltó sobre una roca mientras hablaba. Solo a unas tres millas del fondo del acantilado, tomará alrededor de una hora correr por el sendero del acantilado, pero luego es un tiro directo a la playa. Dijo mientras comenzaba a ganar velocidad. Naruto asintió a Neji, ve. Él ordenó. Neji asintió y saltó a los árboles, usando la técnica de salto de árboles, ganó terreno fácilmente y comenzó a desaparecer en la distancia. Naruto corrió delante de Idate cuando sintió el más mínimo pulso de chakra entrar en sus sentidos, Maldita sea, ese es un buen genjutsu. Él dijo. Idate miró a su alrededor, ¿ya estamos dentro? Preguntó. Naruto pulsó su chakra y soltó el genjutsu sobre él, se detuvo y dejó de mirar hacia el enorme acantilado, eso estuvo cerca. Él murmuró. Idate corrió directamente a su lado y al borde del acantilado, gritó de miedo mientras se desplomaba. Quizás hablé demasiado pronto. Naruto murmuró mientras se lanzaba por el acantilado. Naruto lo alcanzó rápidamente y voló debajo de Idate, puede que no se me permita darle un impulso en la carrera, pero salvarle la vida mientras corta accidentalmente parte de su carrera. Puedo hacer. Naruto pensó mientras formaba algunos signos con las manos y enviaba su chakra de malera. Manipuló las palmeras debajo de él para que crecieran, se doblaran y se estiraran, haciendo un deslizamiento improvisado desde su posición de regreso al camino en la parte inferior del acantilado. Naruto vitoreó mientras aterrizaba en el tobogán y se deslizaba rápidamente, Idate lo seguía detrás de él todavía gritando. Naruto se empujó al final del tobogán y flotó con los brazos hacia abajo, agarró los antebrazos de Idate y lo puso de pie, Idate, corre, Ide, corre. Gritó con una sonrisa. Idate tropezó al aterrizar pero logró enderezarse y comenzó a correr, luego de unos pocos pasos comenzó a reír, eso fue estimulante. Vitoreó mientras reía. Naruto voló a su lado y se rió, ¿Sí, quieres hacer otro deslizamiento de 200 metros de altura alguna vez? Bromeó. Idate se agachó bajo una rama baja y empujó chakra a sus pies, ¿Diablos, sí? El grito. Naruto vio como Idate se impulsaba hacia adelante a una velocidad notable, especialmente para un civil, con una sonrisa, dudé un poco de él por un tiempo, pero tal vez es más de lo que pensé que valía. Pensó Naruto. Aproximadamente una hora y media después, Idate estaba a la vista de la playa. Naruto se impulsó hacia adelante mientras saludaba a Neji ya un anciano, ¿Listo? El grito. Neji levantó la vista de su conversación y comenzó a correr hacia un pequeño velero, comenzó a empujarlo hacia el agua mientras los dos se acercaban. Idate saludó al anciano, ¡Gracias, yo! Gritó mientras Naruto agarraba su brazo en el aire y lo lanzaba hacia adelante. Neji acababa de dejar el barco fuera de la costa y se dio la vuelta, Idate aterrizó sobre él y los tiró al suelo del barco. Naruto aterrizó y los puso de pie, ¡Navega a Idate! Ordenó mientras empujaba a Neji hacia la proa del bote. Los dos se apresuraron a la acción y en unos momentos, los tres chicos estaban navegando por el mar hacia el santuario Todoroki, con el viento en sus velas y Neji explorando con su Byakugan. Ese es su barco. Dijo Shino mientras señalaba un pequeño bote en el horizonte. Inata activó su Byakugan y enfocó toda su visión hacia adelante, su chakra está solo en una décima parte de su capacidad en el mejor de los casos, esto debería ser fácil. Inata dijo mientras desactivaba su Byakugan y se colocaba detrás de las velas. Tenten tomó el mango de la aleta de la pequeña embarcación y le entregó un extremo de un largo trozo de alambre ninja a Inata, ¿Lista Inata? Ella preguntó. Inata asintió mientras Shino la levantaba en el aire y la lanzaba hacia abajo con tanta fuerza como podía, Inata comenzó a girar tan rápido como pudo, Kaiten. Ella gritó. La bola giratoria de chakra azul se estrelló contra el agua y formó una gran ola, fácilmente el doble del tamaño del bote. Shino aterrizó en el bote cuando Tenten comenzó a dirigir el bote hacia la ola, cogiéndola con éxito como si estuviera manejando una tabla de surf. Tenten se rió cuando el bote fue empujado hacia adelante a velocidades inmensas, miró por encima del hombro y gritó. ¿Cómo estás Inata-chan? Inata se deslizó hacia el bote, usando una extensión de la técnica de caminar sobre el agua para atrapar la ola y surfear en el acto. Se empujó hacia el recipiente con el alambre ninja, estoy bien, gracias Tenten-chan. Dijo cuando finalmente agarró la esquina trasera del bote y fue arrastrada por Shino. Shino miró hacia el bote del enemigo cuando pasaron la marca de la mitad de su rumbo de colisión, Aburame Secret Jutsu. Bug Boulder Blitz. Ordenó mientras preparaba su distracción. En el barco de emboscada del genin de lluvia, los tres miraron hacia la costa, tratando de localizar el barco de Hidrate. ¡Ay! Uno de ellos gritó. Los otros dos lo miraron para ver un gran insecto salir volando de su manga y él frotando donde presumiblemente había mordido. ¡Hombre, cobarde! Dijo el completamente vendado mientras miraba a su compañero de equipo. Oboro miró fijamente al insecto que voló por el aire, notando que se encontraba con muchos insectos. ¡Borre eso, miles y miles de errores! ¡Chicos! ¡Dejen de pelear! ¡Algo está pasando aquí! Gritó mientras señalaba al enjambre que se estaba reuniendo. Los otros dos miembros del equipo miraron hacia arriba para ver que los insectos comenzaban a reunirse alrededor de un lugar en el aire. El enjambre de repente se congeló y compactado antes de caer hacia el bote, los ojos de Oboro se abrieron, abandonar el barco. Gritó mientras se lanzaba por un lado. El compañero de equipo completamente vendado se lanzó tras él, pero el que fue mordido descubrió que estaba paralizado, una toxina paralizante en el insecto. Pensó mientras miraba hacia arriba de nuevo. La roca de insectos aterrizó sobre él y pulsó, explotando a través del barco en un bombardeo de insectos, aplastándolo y destrozándolo mientras destrozaba todo lo que había en el barco. Oboro y su último compañero de equipo salieron a la superficie y vieron en estado de shock como la sangre goteaba de la cubierta y los insectos volaban sobre sus cabezas, sus miradas siguieron al enjambre de insectos hasta que se encontraron frente a una enorme ola que llevaba otro barco hacia ellos. Shino levantó el brazo y todos sus insectos volvieron a entrar en su cuerpo, haciéndolo sentirse completo una vez más. Tenten, creo que es tu turno. Dijo mientras flotaba en el aire, y Jinata saltó a la ola y comenzó a surfear lejos del bote. Tenten sacó dos pergaminos y los colocó en la cubierta debajo de sus pies, dragones gemelos en ascenso. Gritó mientras saltaba en el aire, rollos en sus manos. Cuando alcanzó su punto máximo en su salto, comenzó a arrojar todas las armas a su disposición en el bote del ninja enemigo, los dos ninjas de lluvia se sumergieron bajo el agua para esquivar los ataques, pero su barco no tuvo tanta suerte. Las armas de Tenten apuñalaron el bote y el cadáver a bordo, cubriendo todo el barco con armas. Tenten dejó de lanzar y envió un último kunai a su propio bote mientras saltaba en el aire y sacaba una vela que también había atado con unas cuerdas, Katsu. Gritó mientras pulsaba su chakra. El último kunai que lanzó tenía una etiqueta de encendido y cuando el barco del equipo Naruto se conectó con el del equipo Oboro, el fuego prendió fuego a cada etiqueta explosiva de cada una de sus armas. ¡Bom! El bote explotó, la fuerza empujó a los miembros restantes del equipo Oboro bajo el agua y a Tenten en el aire, tiró de un trozo de cuerda en la vela que ella sostenía, se desplegó en un paracaídas y ella fue empujada fuera de la explosión. Shino flotó junto a ella mientras miraban los recipientes en llamas, ¿viste dónde terminó Inata-chan? Tenten preguntó mientras se inclinaba hacia los restos. Shino solo señaló una caja flotante en la que Inata estaba parada, los dos flotaron hacia ella. Tenten aterrizó en el agua y se puso de pie, dobló su nuevo paracaídas y lo sostuvo en una mano, ¿alguna noticia? Ella preguntó. Inata asintió mientras miraba hacia la costa con su yakugan activado, si nos dirigimos hacia el norte solo un poco, deberían pasar por nosotros en unos 20 minutos. Pero, dijo mientras miraba hacia el sur, el barco del oponente nos pasará en 30 si nos dirigimos al sur. Shino negó con la cabeza, no debemos atacar al otro bote, especialmente considerando, y fue arrastrado bajo el agua. Inata miró hacia abajo para ver a un ninja sosteniendo a Shino bajo el agua mientras que otro golpeaba el aire de sus pulmones, no. Gritó mientras recordaba haber visto morir a su último compañero de equipo y no haber hecho nada para detenerlo. Tenten se sumergió bajo el agua y vio lo que estaba sucediendo, abrió una lanza y comenzó a empujar chakra de sus piernas para impulsarse hacia ellas. Un genin vestido con pijama se volvió y esquivó su puñalada, nadó hacia ella rápidamente, tratando de tomarla con la guardia baja. Incluso pensando que Tenten era mucho más lento bajo el agua, usó la longitud de su lanza para mantenerlo alejado. Shino se retorció y finalmente logró alejarse del agarre del ninja, pateó desde el pecho del ninja si se empujó a la superficie. Inata lo subió a la caja mientras él recuperaba el aliento, gracias, Inata. Jadeó. Inata asintió antes de levantarse la manga, mostrando un sello tatuado, las cejas de Shino se levantaron, lo vas a usar. Pregunto. Ella asintió con la cabeza mientras enviaba chakra al sello, revelando un bastón de metal tan alto como ella, estaba completamente ahuecado por dentro y tenía la cresta de Yuga a la mitad de su longitud. Tengo que... Susurró mientras veía a Tenten ser golpeada por los dos ninjas bajo el agua. Vea lo que es asombroso sobre el clan Yuga, no es su keke y henkai. Fue el hecho de que manipularon al mundo entero para que pensara que el estilo de lucha de su clan estaba basado en la tierra debido a su fuerte defensa e inmovilidad. En verdad, el Jiuken era una combinación de chakra normal como si fuera agua y chakra de iluminación en uno. Usando las capacidades de iluminación, el chakra podría atravesar cualquier material y usando el agua, el chakra podría asentarse dentro del cuerpo del objetivo y disuadir las vías del chakra. Esto es lo que hizo que el arma de Inata fuera tan especial, tomó el chakra manipulado y lo convirtió en el tipo elemental real. Inata canalizó su chakra del agua y se sumergió en el océano, liderando con su bastón. El personal dividió el agua a su alrededor, dejándose de repente a ella, Tenten y sus oponentes en el aire. Inata giró su bastón y lanzó a Tenten hacia arriba, Shinola atrapó y ambos flotaron en el aire. Inata giró cuando el agua volvió a juntarse, los dos ninjas de la lluvia nadaron rápidamente hacia ella, planeando abrumarla. Inata comenzó a girar, muy parecido al Kaiten, pero con el bastón sobre su cabeza. Un remolino se formó alrededor de Inata, succionando a los dos ninjas de lluvia hacia adentro antes de arrojarlos y romper sus huesos. Inata tiró su bastón a su lado y de repente fue lanzada al aire por encima del remolino, giró y miró hacia abajo mientras los dos genen aparecían en el fondo del remolino, incapaces de moverse. Hizo girar su bastón y creó un chakra de iluminación mientras caía hacia ellos, estilo de iluminación y Uuga. Tunder Slash. Gritó mientras balanceaba el extremo de su bastón en la base del remolino. Los ninjas de la lluvia fueron cortados y fritos debido al chakra de iluminación afilado, causó una pequeña explosión que lanzó a Inata al aire nuevamente. Shino atrapó a Inata con su brazo derecho mientras Tenten colgaba de su izquierda, pulsó chakra en sus sellos antigravedad para hacerlos más ligeros, en unos momentos los tres estaban flotando sobre el mar que se calmaba lentamente. Tenten miró a su alrededor con los ojos muy abiertos, Inata-chan. Eso fue increíble. Ella exclamó. Inata jadeó con una sonrisa, Si, ve simplemente no me pidas que lo vuelva a hacer. Dijo con una pequeña sonrisa. Shino se giró y comenzó a flotar hacia el norte, haciendo que Tenten lo mirara, Shino. Ella preguntó. Simplemente asintió con la cabeza hacia la isla Todoroki, dejando que Inata y Tenten supieran sus intenciones ya que los tres podían ver el bote de Irate en la distancia. Taicho. Los veo. Neji gritó mientras miraba la gran explosión de chakra relámpago en la distancia. Naruto voló al lado del bote y pudo ver vagamente llamas en el agua, ¿Está todo claro? Quiero traerlos aquí a salvo. Dijo Naruto. Neji escaneó el área, Si, está despejado. Él dijo. Naruto voló en el aire, Vuelvo enseguida. Dijo mientras volaba hacia los restos en llamas. A los cinco minutos de su vuelo, Naruto pudo ver al trío flotando en el aire hacia él. Activó su sello de exploración y miró a los tres, además de estar mojado, ninguno de ellos parecía estar herido. Desactivó el sello mientras volaba debajo de ellos, justo cuando Shino comenzaba a bajar por el agotamiento. Naruto agarró a Shino en su espalda y Inata le pasó a Tenten un trozo de alambre ninja que envolvía el mango de la espada de Naruto y lo puso en las manos de cualquiera de las dos, ¿Estáis bien? Preguntó mientras volaba lentamente hacia el bote de Irate nuevamente. Inata asintió, pero parecía cansada, estaremos bien después de un poco de descanso. Tenten dijo mientras dejaba que Inata se subiera a su espalda y los dos se elevaban en el aire con el paracaídas de Tenten, arrastrándose detrás de Naruto. Naruto arqueó una ceja ante el pequeño invento antes de sonreír cuando Shino agarró el mango de la espada de Naruto, ¡Listo, Taicho! Shino dijo en tres respiraciones. Naruto envió más chakra a través del tubo de su cuerpo y voló de regreso a la nave de Irate a gran velocidad, regresando en otros diez minutos. Naruto acostó a Shino en la cubierta detrás de Irate y tiró a las chicas hacia la parte trasera del bote, el bote comenzó a disminuir debido al peso. Un, lo siento si sueno grosero, pero con todo el mundo en este barco, estamos más ralentizados. Irate señaló. Naruto asintió y puso a Inata sobre su espalda, Inata-chan, ¿puedes atar el cable de Ten-chan para que pueda tirar de ella con nosotros? Preguntó. Inata asintió mientras hacía lo que le pedían, Tenten ató un bastón a las cuerdas de las que normalmente colgaba. ¿Listo? Preguntó Naruto. Las dos chicas asintieron con cansancio mientras Naruto se elevaba en el aire, Tenten se sentó en su bastón y nos molestó en conducir, dejándose llevar detrás de Naruto. Naruto voló junto al barco que hizo volar las velas sin que Irate se diera cuenta, estilo de viento. Gran avance, susurró. Para Irate, el viento pareció levantarse repentinamente e impulsar el barco hacia adelante más rápido de lo que esperaba, ¡guau! Aquí está el frente norte. Gritó mientras el grupo volaba hacia adelante. Naruto luego voló junto a Neji, quien estaba parado en la parte superior del mástil. Creo que tenemos que volver al plan original de Shino si nos encontramos con el Sensei Honin de ese equipo. Dijo Neji. Naruto frunció el ceño mientras pensaba antes de asentir, ojalá no suceda, pero la isla todavía está a dos horas de distancia, luego las últimas dos horas en tierra. Naruto habló en voz alta con sus pensamientos. Imata besó el cuello de Naruto, Está bien, Shino, Tenten y yo jugaremos de guardia mientras tú y Neji manejan cualquier cosa que venga hacia nosotros. ¿De acuerdo? Ella dijo. Naruto asintió, ¡Ayinata-chan! Ahora descansa. Dijo con una sonrisa. Imata apoyó la cabeza en la espalda de Naruto y confió en que él la sostendría, Naruto continuó hablando con Neji mientras Tenten miraba con una sonrisa desde arriba. Tenten vio la sonrisa de Naruto mientras le susurraba a Inata que descansara, ella no pudo evitar sonreír a sí misma, es tan dulce, creo que puedo compartirlo si esa es la única forma en que él será así conmigo. Pensó mientras veía a Inata acurrucarse en la espalda de Naruto. Vio como Neji la miraba, haciendo que Naruto mirara sobre su hombro y sonriera ampliamente, ella saludó en respuesta con una sonrisa propia, me pregunto de qué están hablando, pensó mientras veía a Naruto continuar. Habla con Neji. De vuelta en el mástil, Neji habló. Como mi compañera de equipo, he jurado no contar sus secretos. Dijo en voz baja. Naruto respondió en un susurro, pero le gustó. Porque es bastante increíble, y Inata-chan parecía estar considerándola como alguien para unirse a mi clan en el futuro.